Noticia Michoacán, pioneros en la información. Quienes han operado los fideicomisos van a llevar a los tribunales el tema de la pugna directo, ya lo ha dicho el tema del cine, el tema de la ciencia, el tema de la tecnología, ellos van a ir directamente a tribunales a pugnar por esos fondos establecidos a través de los fideicomisos. Creo que todos podríamos pugnar a esas acciones, pero por eso estoy aquí, porque el ir a un tribunal es lo que sigue. Entonces ahorita lo que tenemos es contener esta acción. Y yo pregunto, ¿por qué los diputados no se presentaron? Porque creo que realmente no están de acuerdo. Pero también sabemos que ellos han sido leales trabajadores del gobierno federal, del presidente de la república, y se les olvidó que ellos fueron electos por el voto de los ciudadanos. La existencia de poderes es para un control, para sopesar las fuerzas, no para que sean obedientes, corderos del presidente de la república. Y le hablo claro a los diputados de la cuarta transformación. Piensen en Michoacán. Yo no me explico cómo estos actores, ahora en el nuevo proceso electoral, van a querer ir a pedir el voto. ¿Con qué cara? Con la desaparición de todos estos fondos para ayuda a personas desaparecidas. ¿Qué no ven las calles de Morelia? ¿Cómo se manifiestan las mujeres por la violencia contra las mujeres? Y ahora no va a existir un solo peso para su búsqueda. O sea, ¿qué no piensan de verdad en Michoacán? Esta acción que yo hago es una acción preventiva, es un acto directamente federal, pero es un acto que nos pega directamente a los michoacanos. ¿O qué necesitamos pintar todas las ciudades con aerosol para que nos escuchen? Los diputados de la cuarta transformación, de verdad que qué falta de compromiso de estos diputados por Michoacán. Y ya dejen de obedecer al presidente de la república y que realmente piensen en acciones a conciencia qué es lo que realmente le conviene a los michoacanos. Porque su respuesta única es, se va a asignar de manera directa. Por favor, pues si la asignación es a través de un consejo técnico que determine el buen manejo y la transparencia de los recursos, ahora va a haber total opacidad. NM Noticias, pioneros en la información.